Un grupo de trabajadores de Thaler se ha desplazado este sábado junto a sus familias al Parque Regional del Sureste, en San Fernando de Henares. Allí han participado en el proyecto Libera, impulsado por Ecoembes y Seoverlife para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medioambiente y fomentar el desarrollo sostenible. Juntos han recogido residuos en este entorno natural protegido. Estamos en una zona que es una zona de repoblación y entonces aquellas plantas que no han arraigado y que no han podido tirar tras la repoblación estamos quitando unos protectores plásticos que se ponen para que los animales no se coman estas plantas cuando todavía son chiquititas y también estamos quitando unas mallas antiyerba que también se le ponen para facilitar que crezcan y que no tengan problemas. En total, los participantes han retirado más de 114 kilos de plásticos evitando así la contaminación del suelo y que los animales los coman por error. También han reunido 51 kilos de toallitas húmedas arrastradas por las aguas de una depuradora hasta un arroyo. Es un arroyo que se crea por unos aliviaderos que hay de una edad cercana entonces los aliviaderos son unos compartimentos que cuando hay lluvias muy torrenciales muy abundantes se llenan entonces todo el agua que se llena de más se libera sin limpiar. ¿Qué ha pasado aquí? Que hay mucha vegetación de ribera entonces toda la suciedad que arrastra ese agua que no se ha depurado va a parar aquí y una de las problemáticas más grandes son las toallitas. Tras dejar el campo libre de basura, los más pequeños han disfrutado en un taller de reciclaje en el Centro de Educación Ambiental Caserío de Lenares mientras los padres han degustado un aperitivo ecológico. Una jornada lúdica a la par que sensibilizadora. Pensamos que realmente ha sido una actividad muy concienciadora porque hemos visto toda la cantidad de residuos que hay en la naturaleza y que todos podemos hacer algo por intentar mejorarlo y evitar que eso suceda porque al final es nuestro medio y es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo.